Música Soy hermana de las cuatro niñas desaparecidas, Marianely Ramírez, Nelsi Milena, Mónica Liliana y Jenny Patricia. La niña Marianely tenía 13 añitos, las dos gemelitas tenían de 18 años porque eran gemelas. Y Jenny Patricia de 20 años, que es mi hermana mayor, la segunda de mí. Música Mis hermanas fueron desaparecidas, vilmente violadas sexualmente, torturadas, desmembradas, dicho por los propios victimarios que participaron en el hecho. En el primero de enero del 2001, en el municipio de San Miguel, La Dorada. Música Para mí ha sido algo muy duro. Porque prácticamente que le desaparezcan a uno la familia, es algo que uno nunca lo recupera. Pero yo como he tomado para recuperar el dolor, para salir adelante, para ser persistente y no dejar de desistir, Es escribiéndoles, hablando, a ratos me siento sola porque no tengo con quien dialogar, con quien contar. Entonces, les escribo poesías, que una poesía que yo les escribí a ellas, flores de mi jardín. Entonces, así hago para sacar mi dolor, para sacar ese resentimiento de mi corazón, para limpiar, Porque pues ir limpiando nuestro dolor, aunque es muy difícil, porque el dolor nunca se le quita a uno del corazón. La única pequeñita soy yo, chiquitica. Pero del resto, bueno, ahí vamos. Pero son bonitas mis hermanas. Ella me parece mucho a mí. Para mi mamá ha sido muy duro porque en el momento, en la búsqueda de ella, ha sido una mujer valiente. Una mujer valiente porque perder cuatro hijas es difícil. Cuatro hijos no se recuperan. Entonces, ha sido una mujer muy persistente. A pesar de su dolor, de su llanto, porque ella llora día tras día, las mira, sus fotos, sus fotografías. Y ella habla con ellas, siembra flores, porque en su casita tiene sus flores y todo eso. Y ella trata de calmar su dolor sembrando sus plantas. En el tiempo de desaparición de mis hermanas, que fueron el primero de enero del 2001, a mi mamá las autodefensas, bloques sur campesinas del Putumayo, la sacaron del pueblo. Ella le tocó que irse a la ciudad de Nariño. Yo comencé en la búsqueda de ellas. Fui luchando y luchando y luchando, preguntando, porque prácticamente en ese tiempo no se podía preguntar, porque las autodefensas son las que llevaban el dominio ante la comunidad. Por la búsqueda de mis hermanas. Llegué a la Fundación Nida Erika Bautista para los Derechos Humanos, de la cual ellos han estado llevando nuestro caso. Para mí, de entrar a la Fundación fue algo muy bonito, porque después de entrar, como siempre ha dicho la directora Yane Bautista, de sacarlas de la cocina a ser mujeres emprendedoras. Porque eso es lo que nos ha enseñado la Escuela de Liderazgo, a ser mujeres emprendedoras, a defender nuestros derechos, a defender a nuestros seres queridos, a buscar a nuestros seres queridos y que no se queden en impunidad. Para hacerle memoria a mis hermanas, hemos sacado fotos, haciendo retablos, haciendo plantones ante la Fiscalía, ante la personería. No solamente en el caso de mis hermanas, tenemos muchos familiares desaparecidos, que son más de 45 mil desaparecidos que hay en nuestro país colombiano, y hemos hecho plantones para que así seamos escuchados ante el Estado, ante personería, porque prácticamente la desaparición forzada no ha sido visible, ha sido invisible. Entonces, de todas maneras, nosotros como familiares nos paramos, haciendo marchas, comentando nuestro caso, porque queremos que sea conocido a nivel nacional y departamental, que lo que estamos viviendo en Colombia no se quede en impunidad, que sea visible y que todas las personas que hayan sufrido su desaparición forzada sean encontrados sus seres queridos, porque merecen una vida digna. Y por eso queremos que la desaparición forzada sea visible, que no sea oculta. Mis hermanas se las encontraron en el 2010, también nosotros nos las entregaron el 9 de julio del 2010. Entonces, ya gracias al Señor, ya tienen su eterna sepultura, están en campos de Cristo. Pues, para nosotros como familia ha sido muy duro, porque queríamos encontrarlas como las encontramos, no abrazarlas y contarles qué ha pasado en la búsqueda, en el tiempo de que ellas fueron desaparecidas. Entonces, ha sido una zozobra como familia y al mismo tiempo por una satisfacción, porque ya uno sabe que ellas están en un sitio donde uno ya pueda dejarle una rosa, irles a contar sus problemas, decir cómo uno se encuentra. Entonces, a pesar de que es muy doloroso uno ver a su familia, a sus hermanas, que han sido unas niñas de la cual no fueron culpables de lo que ellas fueron señaladas como guerrilleras. Y al saber la verdad, para nosotros fue muy doloroso. Que le digan a uno el victimario, nosotros cogimos a sus hermanas, las arrodillamos, las cogieron a una por una, que las descuartizaron. Y saber la verdad es doloroso, pero al mismo tiempo satisfacción, porque prácticamente esa zozobra, que uno no sabe dónde está, qué le hicieron, el por qué, uno descansa, el corazón descansa. Y todavía uno sigue pensando, porque a pesar de que yo ya sé dónde están mis hermanas, ya no las entregaron, yo sigo en la lucha de ellas. Y el querer saber el por qué las señalaron como guerrilleras, por qué le hicieron eso, por qué las torturaron, porque ellas no eran delincuentes, ellas no merecían, ellas tendrían que haber sido, que las investiguen, que por qué se las llevaban, por qué los victimarios actuaron de inmediato y de una las torturaron, las desmembraron. ¿Por qué lo hicieron? Y sigo en la lucha y nunca dejaré de persistir hasta que ellos me digan la verdad. De seguir el de que digan ellos, yo hice esto, por qué lo hice. Y que le pidan a mi familia perdón el por qué lo han hecho. ¿Por qué nos causaron tanto daño? Para mí han sido como unos ángeles y unos guardianes que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Y aquí estoy en la lucha y persistiendo por ellas para que el caso no se quede en impunidad. Y de todas maneras es algo bonito, un recuerdo muy lindo que tuve con ellas y que nunca lo dejaré de hablar. Gracias. Gracias.